Bien, estamos aquí de vuelta en compañía de Lili Prieto actriz de la obra Hasta que la menopausia nos separe Lili, que compromiso tan bravo, como vas a dejar a la mujer como vas a ventilar esa imagen como vas a revelar todos esos secretos porque eso es un temazo la frase real es hasta que la muerte nos separe hasta que la menopausia nos separe bienvenida Muchas gracias Yasmín, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y con tu público, de verdad que la obra es un tema profundo pero nosotros lo presentamos de una manera bastante digerible bastante divertido además, porque bueno el hecho de que uno envejezca y pase por una etapa como otra etapa, y esto es un poco aquí puedo levantar la mano quizás porque también pase por esa etapa y no necesariamente tiene que ser dramático ni se te acaba la vida ni todo lo contrario es decir, lo que debe cambiar es tu mirada ¿no? cómo enfrentarlo Claro, pero eso se logra después de que pasa por todo Sí ese trayecto después de que lo vives por supuesto porque mientras lo estás viviendo lo que ocurre pasan mil cosas Sí y Scarlett Manzano que es el nombre del personaje Scarlett Manzano lo cuenta de una manera bastante esta es una chica muy chavachera esta es una oriental de Cumbana que cuenta su historia inclusive se remonta cuando tenía 16 años habla de su primer amor lo que pasó lo que sintió además y todo eso lo vas a ver en la apuesta que tenemos en esos 15 minutos y ella va contando cómo la sociedad la fue como empujando las creencias de su mamá las creencias de la parte religiosa y ella qué le pasó con el esposo cómo de cara a esta nueva etapa entonces quizás ella lo entendía como que me morí se me acabó todo o sea ya no siento más y no es así entonces de una manera bastante amable divertida jocosa muy jocosa y sí y muy cercano porque ella habla como hablamos tú y yo sabes una chica de su Cumbana de su Cumbana ahora esa actriz ese personaje que tú Lili Prieto estás interpretando es una mujer pasada los 50 pasada los 60 pasada los 40 bueno fíjate en qué edad está fíjate Yami lo que lo que impacta a Scarlett Manzano que es la actriz perdón que es la el personaje es que ella sufre de perimenopausia la perimenopausia es una condición que les da a algunas mujeres y se le adelanta la menopausia wow entonces tiene 50 tiene menos tiene menos ella tiene entre 42 43 años y ella no se esperaba esto para alguna mujer se va a esperar eso exacto tan temprano entonces bueno inclusive en escena se puede ver cuando ella le dan la noticia cuando ella le dan la noticia y queda realmente impactada pero inmediatamente ella da como un giro a propósito de algunas actitudes que ella ve de su suegro ¿qué te parece? que es un señor ¿quiénes participan en ok fíjate esto es un monólogo esto es un monólogo bastante bastante pero gracias desde la Virgen hemos hecho un equipo genial yo comparto rol con Ana Freitas que es mi mi compañera entonces nos turnamos porque además el formato de micro es bastante demandante son 6 funciones por noche de miércoles a domingo y en Semana Santa vamos a estar toda la semana eso me pareció genial ayer tuvieron varios actores de micro que va a llegar aquí y nos dieron esa buena noticia sí porque bueno la cultura no se para yo a mí cuando me invitaron a este proyecto fue la primera vez que estás en el microteatral en el microteatral sí es la primera vez sí es la primera vez en este formato que es muy demandante he estado en escena en temporada este por mi formación teatral pero esto es otra cosa o sea la energía que tiene microteatral es otra cosa o sea se sienten los pasillos tenemos 25 propuestas más este todo es distinto o sea tienes para escoger ¿has visto alguna de las obras? sí claro claro ¿cuál has visto? claro vi una que se llama no estoy segura si es las chismosas o las viejas las chismosas creo que es las chismosas está en sala 6 ayer estuvieron aquí estuvieron aquí bueno ellos son de verdad desde que muy particulares interpretados por unos actores geniales ellos también tienen doble elenco y de verdad que te diviertes muchísimo con todo adentro que está en sala 19 también los invitamos a verlo que también casualmente la dirige nuestro director Elmer Pinto también pude ver la de la la de la la bruja portu no sé súper rocosa imagínate una bruja portuguesa o sea ya por ahí te voy dejando pero hay como te digo 25 propuestas todas muy divertidas todo un esfuerzo vamos a hacer un corte Lili Prieto actriz de la obra hasta que la menopausa no se pare pero al regreso quiero que me cuentes tú como mujer después de interpretar a Scarlett una mujer de apenas 40 y pico de años que le llega esa noticia después de que yo me imagino que cualquier actor o actriz después de interpretar un personaje hay algo que les queda y algo que de repente hubiesen querido cambiar o algo con lo cual hicieron un click maravilloso al regreso me vas a contar qué experiencia te queda qué reflexión te queda a ti como mujer después de haber interpretado a Scarlett en la obra hasta que la menopausa no se pare al regreso y cada vez que leo el texto como que descubro algo distinto eso es mi niño vale tú no tienes idea cómo mostrarse a muchachito yo estoy como mi hija ya me has ido no yo les prometí a todos y a Vanessa que voy la semana de semana el lunes 11 martes 12 en esa semana porque tengo un curso tengo un curso que estoy preparando de oratoria imagen protocolo entonces tengo que estudiar una cosa que yo no sé y una muy distinta es que yo lo transmita porque ya tú lo haces por intuición tú lo haces por sentido común ya va un momento pero si me pones en el sitio yo resuelvo claro pero cómo cómo se está estudiando yo también soy facilitadora hay cursos de empresas asesora de empresas también yo asesoro todo lo que tiene que ver con talento humano absolutamente todo pero facilito yo soy de la misma grupal ex profesora y digamos trabajar con todas las personas y aparte soy coach te voy a dejar por el final que es un teacher este y porque están mis coordenadas y bueno eso me ayuda mucho porque la vivencia con las personas siempre te deja te deja mucho sí bueno yo el que tengo es justamente personal completo con las personas entonces tengo comunicadores tengo polizón tengo así que internet yo ahorita estoy trabajando es comunicación comunicación asertiva en una empresa en el club allá arriba y igualito tuve que hacer mi refresh porque yo tengo una hija que está en Alemania entonces voy a ir mi freguita me bloquea me va aquí gracias para que te salga el logito el logro de cara ahora bueno ahorita yo creo que se la va a tomar bueno toma ahorita por bien bien regresamos regresamos con con la actriz de hasta que la menopausia nos separe con Lili Prieto quien está aquí en cabina con todos ustedes además Lili Mar Prieto Ariechi es asesora en desarrollo humano dinámica de grupos y comunicación organizacional o sea que tenemos el combo completo ok te dejo una pregunta en el aire ¿qué sentiste después? ¿cuál es la reflexión con la que te quedas después de interpretar a Scarlett una mujer a la que le anuncia la temprana edad que bueno que le llegó la menopausia? fíjate esta es una obra que fue escrita por Leonel Ramos el papá de nuestra productora Carmen Ramos y cuando yo leí la obra completa dije wow quizás no le vi como tanta profundidad pero claro luego leyéndola con más detenimiento la enseñanza que me queda es que no importa por la etapa de la vida que tú estés pasando o sea la premisa es vivir o sea es vivir con con lo bueno o lo malo entre famillas que pueda traer esa etapa es decir una persona de edad promedio por ejemplo en el caso de Scarlett tiene entre 42 y 43 años con un marido que no la comprende con una mamá que prácticamente la obligó a casarse ¿sí? ella decidió a sus 40 y pico de años yo voy a vivir o sea yo voy a vivir y pero la menopausia logra que se separe no ella sigue ella sigue casada sí lo que pasa es que no puede ser no pero ella ella sigue casada pero bueno le pone como un picantico a su relación que ya se enterarán cuando vayan a la obra y ella descubre y dice una de las frases lapidarias de la obra es que ella dice que que la edad no tiene por qué limitarte o sea la edad no me va a limitar y entonces ella dice ahora yo voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer ¿sí? sin esta presión de que debo ser una una devota esposa este hasta que la muerte nos separe ¿sí? sino que se da cuenta que puede ser una devota esposa o dejar de ser una devota esposa hasta que la menopausia nos separe entonces ella se da los permisos de empezar a vivir de acuerdo como ella siempre quiso vivir no como la sociedad la condicionó pero bien interesante porque no es el común denominador de la forma de pensar de la mujer cuando le tiene la menopausia no es el común denominador cuando uno tiende a conversar con las amigas y les lleva la menopausia todas entran en crisis todas entran en sienten que el mundo se les acabó y ese trayecto en algunos casos se vuelve totuoso en otros no en otros lo manejan medianamente bien una vez que pasa que el organismo ya se descansa entonces empiezas a ver hacia atrás y dices wow porque hice esto porque hice aquello lo hubiese podido acomodar de esta forma pero bueno te empiezas a relajar y fíjate que ella todo eso que acabas de describir a ella como que le cae la noche decía mi abuela se le cae la cédula pero ella le cae la noche a partir de que le dicen usted está sufriendo el perimenopausia y ella ya va eso quiere decir que yo entonces ya no siento más ya me morí ya no puedo hacer nada y a partir de allí y por intervención también de por ejemplo el suegro tiene un papel vital también dentro de la obra este y toda esa reflexión que le viene a partir de bueno porque yo tengo que hacer lo que la sociedad me manda o sea porque yo tengo que cumplir con un precepto de hasta que la muerte nos separe y ella dice bueno yo viví 16 años con mi esposo pero ya va ahora yo quiero vivir y ella sigue casada ah ok y tiene hijos en la obra no tiene hijos en la obra no 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 apareciera que no tuviera hijos pero lo importante de esto es que el mensaje de Clara ha sido de verdad maravilloso te identificaste al 100% al 50% al 70% con el personaje bueno si le ponemos un porcentaje yo diría que me identifique como un 60% te voy a decir porque yo me casé también que la muerte no te pare me divorcié cuando tenía 20 años de casada y de allá adelante hay otra historia por ejemplo yo empecé a hacer teatro cuando tenía cuando cumplí 46 años ah que lindo a esa edad empecé a hacer teatro a esa edad dije yo siempre quise estar en una cabina de radio yo iba a hacer un curso de locución me doy locutora a esa edad luego terminó mi formación teatral que era solo por como por matarme el piojo pero te quedó el bústico que quería sí entonces me llaman para un casting ganó el casting me dejan y además era para presentarme en trasnoche en temporada tuve dos temporadas en trasnoche después me llaman de celar otro casting vuelvo a que oye ya va además compartir con esa energía de tanta gente joven de tener la fortuna yo me formé con la gente de Teatro Nueva Era con Jennifer Gasper y esta gente que ha hecho tan o sea que no se paran a pesar de que aquí es bastante complicado poder sacar a flote por eso rescato mucho y valoro muchísimo el esfuerzo que ha hecho la gente de micoteatral claro de poner esto de brindarte un espacio donde tú puedas oye donde la cultura florece a mí ese eslogan me mató me encantó el eslogan que tienen ellos ahorita donde la cultura florece y es así hay cosas maravillosas hay mucha gente joven hay gente de todas las edades gente gorda ¿por qué deberían ir a ver hasta que la menopausia nos separe? bueno porque el primero sal e invita e invita a todos los oyentes estamos en la sala 22 estamos en micoteatral de miércoles a domingo en semana santa vamos a estar toda la semana y los esperamos ¿por qué tienen que ir a ver esta obra? porque en primer lugar se van a divertir muchísimo va a pasar un rato súper ameno muy alegre y también se van a llevar toques reflexivos ¿sí? porque quizás una abuela una mamá tu pareja el esposo el novio inclusive la misma chica se me acerca la mujer y me dice ay pero a mí también me dieron esos calorones como a ella a mí me pasó igualito ahora de la menopausia ¿qué es lo que puedes decir con propiedad que tú quisieras que fuese el síntoma que desapareciera? bueno esto lo digo por mis amigas esto que voy a decir el tema de los calorones los calorones hay una frase que dice Scarlett en la hora que dice es que lo que yo no sabía ni él tampoco refiriéndose al marido es que a uno le da uno a uno se le prende un candelero de la chinería entonces hace abanicándome como una loca no sé qué y eso creo que es lo que más porque eso te puede te cambia en cualquier momento no avisa no avisa ya ni te puede dar en cualquier momento y da pena gracias a Dios a mí no me pasó también me pasaron otras cosas pero a mis amigas sí ha sido de verdad así que yo los invito sala 22 microteatral déjenme la oportunidad es una inversión porque eso es salud mental entretenimiento es salud mental sí es cierto al 100% y los esperamos de verdad tenemos un equipo maravilloso ahora háblame de quién está en la producción de escenografía eventual en la producción tenemos a nuestra querida Carmen Ramos que es hija de la persona que escribió la obra que es el señor Leonel Ramos tenemos en la dirección a Hermes Pinto que está dirigiendo dos obras en microteatral y además está presentándose en su obra en Trasnocho este niño no sé cómo lo hace una persona muy joven pero muy talentosa tenemos a nuestro asistente de producción Carlos Gallardo y a mi querida Ana Freitas que es la otra es la otra actriz que comparte conmigo es fácil felicitaciones de verdad una obra que hay que ir a verla y además es para todas las edades sí independientemente la pareja la pareja debería ir por lo menos para que se entere de todo lo que en algún momento puede llegar a pasar es así gracias a Anili Prieto actriz de Hasta que la menopausia no se pare alguna obra que se presente en el microteatral y ya saben que es una recomendación de Algrano vamos redes Lili mis redes son arroba 467 Lili tenemos bueno ya por mi cordial sala 22 para ahí nos pueden publicar con todas nuestras redes ya lo saben vamos con un tema a tu orden vamos con un tema de Algrano y ya regresamos muchas gracias pero de verdad que vaya que va a pasar ay gracias que bueno si hemos tenido inclusive han ido niños y adolescentes es que lo más no no Gracias.